Araceli Arámbula dividió opiniones tras compartir en su cuenta de Instagram un video en el que muestra su trasero en bikini. Aunque muchos de sus más fieles seguidores la chulearon y le dedicaron todo tipo de piropos, muchos otros opinaron que su publicación era vulgar. Chiquis Rivera le enseña el trasero a la cámara y decepciona con su actitud a fans. La actriz de 43 años muestra su trasero y agradece que la animadora y modelo Maripilli Rivera le haya obsequiado el traje de baño que trae puesto. Que no tiene que enseñar el trasero, le dicen, mi querida. Es Maripilli Oficial Bella disfrutando de tus detalles hermosos tan linda como siempre. Baño de arroba Maripilli Oficial Divinos, me encantaron y los Jeans Lofit, besos Marivella, escribió. De inmediato los seguidores de la expareja de Luis Miguel reaccionaron, Ay no, arroba Araceli Arambula, eres hermosa y muy clasí, por favor no te pongas. Como Maripilli Q es demasiado obvio la falta de atención Q tiene. Tú llamas la atención sin tener Q enseñar. Nalguitas mi amor, no como ella Q es lo único Q puede hacer para llamar la atención. Piensen en sus hijos varones por Dios. ¿Qué dicen tus hijos que cada vez sales más encerrada, ya caíste en lo ridículo, son algunos comentarios, cada vez que Arambula publica sensuales instantáneas o vídeos alborota las redes sociales.